Hemos vuelto, dadle a F5 si no me veis, por si acaso, F5 porque a veces tarda un poquito en mandarle la notificación de que estoy en directo, pero la escoba esa era muy perturbadora, no sé si os ha perturbado la escoba, pero estamos otra vez en directo, en riguroso. A ver si vuelve la imagen, que tarda un poquito, creo que ahora Twitch, al reiniciar directo, una vez que pierdes la conexión, esto hemos, en directo, estamos en directo, aunque dadle a F5. Pero bueno, mientras que se va un poco recuperando la imagen, bueno, si ahora me veo, si no, ahora se ve, si se va. Vale, estamos ahí. Bueno, voy a preguntaros algo perturbador sobre la escoba. Os doy 5 minutos para que lo penséis. Os doy 5 minutos. Pues nada, voy a poner una encuesta que os va a hacer gracia. Pues nada, ahí va la encuesta. Pues nada, vamos a seguir un poquito el juego, menos mal que tiene punto de control, menos mal, eh. Si no, estaría más fácil, a ver dónde nos saca el punto. Seguimos un poquito más y lo dejamos, lo vamos a dejar, porque hoy no lo acabamos el juego, hoy tiene pinta. Que no lo acabamos, creo que queda unos más capítulos, pero no es corto, eh, el juego, eh. Tiene puzzles, tiene un poco de todo, a ver, el juego, eh. Pues nada, a ver si recupero la imagen para veros vuestros comentarios, que a veces tarda un poco, mía, que lo he reinicido. Por si yo, ya se recuperó la imagen, vale, sí. Bueno, sí, ya se recuperó, ¿no? Bueno, sigues ahí Juan Manuel, sigues aquí Juan Manuel. Tienes ahí una encuesta para votar. Que os aparezca, a ver si, bueno, ahora va. No sé si puede haber un poco de like, puede haber, no sé. Es culpa de la escoba, seguro. Esto es culpa de la puta escoba esa. Maldita escoba. Nos ha bubeado el directo y todo, eh. Pues a ver dónde quedamos, avanzamos, a ver si terminamos el capítulo 6 al menos. Pero sí, el juego tiene una trama ahí que, dices tú, ¿sabes? Es que se puede decir, decir, ¿de qué va el juego esto, sabes? Así al verlo, ¿de qué va este juego? Pues aquí estamos capítulos 6, pero creo que hay que dar más capítulos. Bueno, nada, tienes ahí una encuesta para votar, para meditar, que os pareció la escoba esa. Que la escoba esa fue muy perturbadora, ¿eh? No para desmoverse ahí, para meditar, atravesaba una, una alacena, sabes, un, sabes, un armarito de estos, ¿sabes? Una cómoda, bueno, sí, ya no me sale la palabra, para decir, como una alacena, ahí. No sé, esto, la verdad está, está perturbador, ¿eh? Aquí, lo cierto, en este juego hay mucha presencia de escobas. En este juego, yo, aunque la escoba esta última que hizo cosas raras, nos ha jodido el directo. Bueno, esa escoba ahí provocó un efecto raro. Bueno, estamos aquí jugando en periodo aquí de Halloween, los muertos los perturbamos, ahí los alteramos. Realmente los vivos son los que alteramos a los muertos. Los muertos están en paz, descansando, pero nosotros así nos metemos. Es en plan, pregunta y chiste, en plan. A lo mejor hay gente que dice, ¿qué escoba? La pregunta dice, ¿qué viene esto? Con no lo vieron. Pensé en plan, chiste. Es la pregunta, ¿a qué te molo? La pregunta. Es que al final se me acaba pegando el humor de grandes streamers. Se me acaba pegando. Pues nada, aquí estamos, aquí, con el amigo, con el muñeco, como dice. A ver, la escoba, ¿dónde está la escoba perturbadora? Ah, mira, la escoba está, ahora está calladita. A ver, el tema es que hay que, la escoba, mira, mira. La escoba, está, 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 quieta, quieta, escoba. Y ahora tenemos que, a ver cómo hacemos esto. A ver, se saca fuerza, se saca fuerza. Pues, está, pues aquí, creo que molo la pregunta. Pues no sé, a lo mejor tenemos que salir fuera y romper ventanas o algo. Hostia, nos hacen salir fuera. Muy bien, muy bien, vamos a salir fuera. Me lo estaba imaginando. No, estas no abren. A ver, vamos ahí. No nos caigamos, no nos caigamos. Vale, ahora ya estamos, hemos vuelto para adentro. La verdad es que juegan con nosotros, eh. A ver. ¿Y la llave? Esta llave no va, no va. El juego de llaves este no va. Y mira que tengo una ganzúa. ¿Para qué quiero es la ganzúa? Va, esta no es. De ser la... A ver, creo que ya acabó la encuesta, ¿no? Creo que ya acabó, ¿no? ¿Qué escoba ahí? Parece que es el único que está aquí activo, eh. ¿Qué escoba ahí? Ya no se ha dejado. Le dio a... Era la escoba Nimbus 2000, eh. ¿Esto qué es? Tanque lleno. Recoge cinco botellas de keroseno. Mira, vemos otro logro. ¡Hostia! ¿Qué fue eso? ¡Hostia! Nos pasó por... No, casi ni lo vi, eh. Hay que decir que este ni lo vi. Fue muy rápido, eh. Fue muy rápido. El fantasma ese... Fue rapidísimo, la verdad. Nos apagó las luces y todo. Vale, estamos aquí. Punto control. Menos mal que este juego tiene punto... No sé si no, sería un... A ver, ¿qué es esto? Parece que el coche tiene un serio problema con uno de los huéspedes. Nota de contraseña. A ver... Vamos a ver qué... Es... Ese puto rarito ha intentado hacerme estallar. He conseguido tener el bastardo y lo he encerrado en las habitaciones. Que Dios te ayude. Seguro que tienes que entrar en el álabe. La combinación del candado es ángar. Ángar, vale. Ahora, ya acordaros del candado. Vale, espera. Antes de meterme... Prefiero mirar un poco la zona. Pero bueno, tienes... Te recompensa por coger cosas en este juego. Vale. A ver, pues... A ver, pues... Tira abajo, ahí. Pues nada, pues... Pues nada, hemos ya tirado. Y ahora vamos a poner ángar. Ángar. Esa era fácil. No... No open... No entrar... Bueno, vaya musiquita que pone, ¿eh? Hostia, no. Me da miedo. A mí me da miedo pasar por esos sitios que te violan. Pues nada, seamos valientes. Somos valientes. Somos valientes, chat. Somos gente valiente. Dios mío. ¿Qué es eso? Bueno, al menos Bueno, más que lo sé Aquí por lo menos Vamos bien, de que lo sé, no vamos bien Otra puerta cerrada Eh, pues Vale, pues ahora a ver Ah, vale, tenemos que Tenemos que ir por ese agujero Este juego te hace Te hace pensar, decir Bueno, te complica la vida El juego, la verdad, te complica la vida Hostia, chaval Lo que hay ahí Dirá Juan Manuel que es otro muñeco de esos A ver, es un muñeco Carta de un soldado Dios Ese lunático no solo robó el informe de un soldado de la Unión Y asignó a tres personas inocentes Sino que además planeaba el asesino del presidente Afortunadamente ya está muerto Pero quién lo Quién lo habrá mandado Quién lo habrá matado Hostia Están hablando del asesinato del presidente Lincoln Es la época De la guerra civil americana Todo ha sido Ha ido según lo planeado Sin mi querido hermano Hemos alcanzado la fase final de nuestra obra maestra Un tal John lo escribe He conseguido un informe de un soldado de la Unión Y he llegado al extremo norte de Massachusetts Durante mi camino he matado a tres traidores de nuestra querida padria Esos desgraciosos amantes de los negros escupen nuestra bandera Hablan de los de la Los de la confederación La guerra civil Quedan racistas los del sur Y el norte luchaba para Bueno, ellos abolieron la esclavitud A ver, creo que he debido perderme en los bosques locales En vez de Lowell En vez de Lowell He acabado en algún pueblucho Afortunadamente Dios me ha guiado hasta una posada Abandonada donde estoy terminando de prepararlo Todo mientras digo mis plegarias ¿Sabes lo que significa eso? Si Dios está de nuestro lado hermano Él también quiere que nuestra misión sea fructiva Así que los días de Abraham Lincoln Y sus malditos seguidores están contados Espero que haya llegado salvo a Montreal Confío en que Dios te proteja de la misma manera que te proteja a mí Dios bendiga a los confederados Dios bendiga a Jefferson David James V. Bott La hostia Sí, esto cada vez se está poniendo más misterioso Tienes razón amigo Daniel Amigo Nicolai Sí, los anuncios Si fueras suscriptor Pues ya no te saldrían esos anuncios Pero bueno La suscripción chat es importante Apoyáis este canal Y evitáis los anuncios Pues nada Vamos a ver Joder, mira que precioso el cadáver Mira como se clavó las tijeras de podar El señor ahí, el cadáver Iba de la unión Sí, ciertamente iba bien disfrazado Precioso cadáver No hay nada No, parece que no se puede interactuar Pues nada A ver si Dios mío Esta casa mete miedo Bueno, esta posada Posada, hotel Aunque es un hotel No muy grande Pero Vale pues Ya me contará Juan Manuel Que tal los anuncios Mientras tanto voy abriendo Aquí No se va Paso Tendré el logro de las cerillas Habrá el logro de las cerillas A todo esto Vale Pues bueno Ya lo tengo fácil Ya decía yo Que esas tijeras de podar Servían parado Hostia ¿Dónde está el cadáver? Tío, es un zombie Es un zombie Poned emoticono de Hostia, hostia Toma, clávaselas ahí Al cabrón Clávaselas al cabrón Ahí Hostia No fui rápido Me despisté Me despisté Chat Joder Es que Que te venga el cadáver El zombie Tío Es un zombie Ahí Y me decía Que por ser yankee Me quería hacer el favor De matarme Que detalle Joder Pues nada Pues aquí Este juego también puede morir Al menos Tiene esa parte De que puedes morir La molía Al chat Va, la encuesta de cabo No había acabado ¿No? Es que la escoba esa Por la hora Ahora Ahora Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha marchado Y te viene ahí el mamón Con sus Oh, déjame Y me hago una puta granada El tío Muere cabrón Muere Toma Métesela No sé Qué hará con ella Ahí Ahí Hostia Bueno, bueno 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 Le metió la granada La granada De aquella época Bueno Lo hemos reventado Bueno El hombre va a escribir En su diario Contando un poco Cómo es la vida El maravilloso diario El hombre va a comprar Va poniendo su diario Bueno Ahora vamos a cortar A podar Vamos a podar ¿Listo? ¿Por qué pasa ahora? No puedo moverlo Ah Vale Engancha esto Pero sí La verdad es que El juego se las trae Pues nada Ahora ya podemos Salir Hostia Pero tremendo Lo del Vale Aquí por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Chat Hostia Chaval Que me El armario De este juego Te metes sustos Como cualquier cosa Qué miedo 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 A ver La oficina De George De qué George Antes de Meterme Quiero investigar esto Vale Te hace ni por ahí Yo investigo por si acaso Porque siempre Pues mira Ahora Me vas a ver Oh mierda Ya la Ya la He hecho mal Te he hecho un maestro Un bloque Bueno Te he hecho Un maestro Un bloque Muchas están cerradas Veo Curiosamente Estos armaditos Básbые Un bloque Un bloque Un bloque De vez Que Un bloque Tienes V开 Lo ¿Qué? Bueno, lo que estamos oyendo ahí Estamos oyendo un recu... ¿Qué pasa? ¿Conspirar contra mi padre y contra mí? La leche, ¿no? Para decir, ¿no? A ver, allá voy Bueno, sí, a veces hay cosas Presidente Lincoln, que bueno, el presidente Lincoln ya sabéis que Esto es historia, acabó asesinado Y siempre hubo ahí especulación Teoría de la conspiración De por qué mataron, bueno, pues Lincoln A ver, vale, tengo las llaves ahí Puedo utilizar para hacer la recepción en la habitación Joder Este hombre, la verdad, ¿en dónde se ha metido? A ver This is dead, this is dead, this is dead Eso sí, me llevo keroseno Podría hacer una tienda de keroseno A ver, una carta sobre la desaparición Sobre la... A jugar por la descripción Henry parece el típico pesimista Pero no quiero sacar conclusiones precipitadas Y decir que se... Decir que se suicidó Mucha gente ha desaparecido por aquí Y desde luego, no todas eran sensibles Vamos a leer un poco Señor Hyde Ya la he visto varias veces Pero nunca he recibido una respuesta Así que le pregunto otra vez ¿De verdad que no recuerda a mi hermano, Henry? El cual se hospedó en su posada hace dos meses Pregunta ahí Tiene 30 millones Es alto y delgado Y lleva gafas Llegó a su estabilidad En busca de algo De paz y tranquilidad Tras una reciente crisis nerviosa Como joven artista Estaba planeando pintar paisajes Siempre le ha gustado la atmósfera Apacible de esta región Y decía que estas montañas y bosques Tocaban la fibra de su alma Cuando ya he mencionado En mis otras cartas Mi hermano nunca volvió a casa Blasto fue el último lugar En el que se le vio No puedo descartar Pues de que Quizás se haya suicidado Ya que estaba lleno de sufrimientos Pero espero que no sea el caso Ya puedo recordar algún detalle Que me ayude a resolver El misterio de la separación Atentamente Anthony Wilcox Pobre hombre El hermano ¿Quién será el hermano Del Wilcox este? Sería el que me he cargado El espía Para encender las pelas Que romántico Que romántico Pero el juego este Tremendo juego Más notas Tenemos más notas Chat Rotar Descubrir mensaje oculto Miércoles 13 de septiembre 1854 Blasto Nugo Haes Lunes 11 de septiembre Se estableció una orden de búsqueda Para Haakoth High Dueño de una mina Y una posada Haes está acusado De la serie de John Norton El cual malherido Murió al llegar a la posada Se ofrece una recompensa De 500 dólares Para la época Tremendo recompensa 500 dólares Para la época En 1854 Aunque esto es como 10 años después de eso Vale Por aquí no puedo Vale Pues Creo que ya no hay nada más Por aquí Aunque en cualquier momento Nos dará un susto o algo Demasiado Hostia La novia cadáver Es la novia cadáver Chat Hostia Viene la novia cadáver A por mí Hostia Joder Me cago la puta Esto que es Esto que puta locura Es esto Hostia Por donde voy Por donde escapo Ya no sé Hostia Hostia Viene el señor Con el pico Dios mío Hostia Pero como escapo Se me ha quedado El queroseno Encima Hostia Hostia Me puedo dar Estando en pausa Hostia Me cago la puta Hostia El gordo El gordo Joder Estaba ahí Rellado Que no sé Tenía que darla Es un menú Que no te vale De pausa Ciertamente Chat No os vale No vale de pausa Puta Y es que dije Oye Paseo las nueve cadáveres No me No me lo que no esperaba Que me sale un puto gordo Estos El zombie gordo Este hospito gordo Que no sé quién es Sale hermano Este El pintor Vete a saber Algún huésped De este De este lugar de locos De esta posada Ya maricomio Ya no sé Ya uno Pues nada A ver Si cargo A veces estás un poquito Vale Ahora Pues nada Pues A ver si conseguimos Pasar esta parte Si no Ya lo dejamos Pronto Ya está Me ha centrado En que En la cámara O dices O que dices O te refieres A otra Cosa Mari Bienvenida Mari Bienvenida aquí A mi directo Gracias por visitarme Aquí En esta noche De terror Aquí Segunda noche Jugando este juego Bueno es que Es por el Overlad El Overlad Hace que no pueda No cabe todo Intenté recalcularlo Hace tiempo Pero creo que no hay manera Es el Overlad Por el Overlad Bueno nada pues Es por eso Por Pues no sé Pues Pues es que Es un poco así Y luego verla este Pues Pues voy a intentar No sé A ver si es posible Si me lo haces tú Pues yo Yo me dejo Yo me dejo Mari Pero hombre También Veis bien Aunque a lo mejor Se podía girar Un poquito Más centrado Siempre se puede Pues nada pues Pues nada pues Ya hemos leído esto Mari que te cuenta Que tal la noche Pues me voy a coger Un poco de queroseno Pero La novia cadáver Es que este juego Da unos sustos Eh Mari Te puede dar Buenos sustos Las cosas son irrompibles Te debo decir Mari Que Vale Ya esto Ya lo registré Vale Es que ahí La novia cadáver Te sale ahí Pues nada pues Pues ya A ver A lo mejor un día Si tengo tiempo Mira la novia cadáver Es una Banshee Hostia Vale Métete Yo no sé Por dónde meterme Porque viene El gordo Hostia Viene Hostia 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 Ah mira Quero seno Vas Bueno Y yo Ojito Quero seno Hala Ya hemos Ya hemos Ya hemos Bloqueado la puerta Hala Ya lo hemos Nos hemos salvado Se me acaba Que se me acaba Quero seno Y lo rellenamos Nada Nada Me ves desentrado Mari Pero juego este No sé si lo ha jugado Pero yo te lo recomiendo Este me lo ha dado Un amigo Por mi cumpleaños Que fue el 29 de septiembre Bueno Hemos hecho Pero este juego te da buenos sustos La verdad Pues nada Pues aquí va Pues nada Eso que es Un camafeo Es un camafeo Chat Madeleine Quien podría ser Sería una huésped De la posada Olvida Olvida llevarse El collar De la habitación Madeleine Este se llama Madeleine Pobre Madeleine Pues supongo Que nos tiraremos Tendremos que tirarnos Por ahí Pero esperad Hay cosas para coger Vamos a coger Esto que es Pendientes de Madeleine Son diamantes Deben de haber costado Una fortuna Y ese ya Quien sería Sería mi padre O uno de los huéspedes Si era mi padre Eso haría de Madeleine Su La amante La amante Chat Ostia Los Parecen buenos Para mi querido Se llama Madeleine Y el Jacob Nada Tenía amante Aquí el señor Tenía su amante Ya el chaval Está flipando Con su padre Para haberse quedado Donde Donde estaba el chaval Y no haber No se haberse metido aquí Pequeño cerrillero Ah Recoge 50 cajas de cerillas Mira Y esto que es Una lata No se Aquí Estos fantasmas No No son De estos Que Quieren Matarte Más que Violarte Pero bueno A lo mejor También te matan Violándote Mari Vale Pues Vale Creo que ya He registrado Todo Bueno Parece que no hay nadie En el armario Ahí hay alguien En el armario Pues nada Nos metemos Por aquí Mira que nos hacen Dar vueltas Mira que nos hacen Vale Aquí tiré esto Hostia Cha Mira una escoba De bruja Mira Mari Dios mío Ahí Me apareció Como un zombie De esos Lo parecía Más un zombie Que otra cosa Pero bueno Sí Y esto es una habitación Bueno Hemos conseguido Un logro De conseguir 50 cajas De cerillas Vamos Consiguiendo Logro Vamos Plateando El juego Eso Era una de mis ideas Hacer Directos De platinar Juegos Que tienen Su mérito Y siempre Tienen Su público Vale Pero Seno Mi punto Si habrá Otro logro De conseguir Más cerillas El juego Está muy bajo Tan bajo Está el juego Bueno Tened en cuenta A lo mejor Debería ajustarlo Debería ajustarlo ¿No? Aces Key for room 2 O 3 Is missing Maybe Maybe I can get there From room 2 2 And must find out How much Gingman Bueno, ahora se oye mejor, supongo No sé cuánto retardo hay Entre que hablo y no hablo Pero mejor tengo que ajustar eso Porque hoy era como el día de la prueba A ver qué tal esta configuración Qué tal iba Cuando yo hablo se escucha Y deja de escuchar el juego cuando yo no hablo O cómo es eso Joder, qué movida todo, ¿no? Aquí sí que están pasando cosas panormales Aquí lo flipas de este juego que me hacen dar 200.000 vueltas Ah, que cuando habla del juego se deja de oír el juego ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, tengo que escuchar yo el directo para verlo Así Pero ahora como estoy intentando No sé, ya Vale Vale Vale, está Hostia Me he quitado ahí el tío Bueno Que pa' normal todo Hoy sí que podemos decir que pa' normal todo Vale, pero está ahí el pesado Que va haciendo agujeros por Claro ¿Qué pasa? Bueno Hola Hola Necesitamos saber cuánto ha descubierto Este juego tiene todo Se pegan tiros, survival horror Hay cosas panormales Que empiezan a cazafantasmas Ahí con Historias de aventura De No sé, hasta casi tiene de plataformas O arcade Pues nada, pues Ahora tengo que tener cuidado aquí Aquí tengo que tener cuidado Ahí está el mamón ¿Verdad? Pues nada, a ver El truco Vale, es que ahí Luego encima del juego te cierra las puertas Joder, pero ¿cómo me has visto? ¿Cómo me vio, tío? Y me... Entonces este me mata No sé ni cómo me vio Bueno, estaba a Jorge A Jorge se fijó ahí No es tan idiota Hay que decir que el zombie no es tan idiota Hay que decir que el zombie no es tan idiota Otra vez Vale, cuando se dé la vuelta Vale, que se meta por ahí Y yo voy rápidamente A ver si soy rápido No sé si me verá Estando así Creo que no me ve Ostea, ostea Ostea Esta padre está teniendo un orgasmo Eso... Eso... ¡Hala! ¡Hala! Ahora se jodió ¿Qué más es eso? Es que esquivarlos y luego los bloqueas Bueno Pero es que este sitio se está poniendo cada día más peligroso Mira, una máquina de escribir Qué bonito, ¿no? ¡Hostia! ¡Aprende la puerta! ¡Nos tenemos que hablar! ¡Justo tú y yo! ¡Gracias! ¡Míster High! ¡Gracias! Los ¡Gracias! ¡Claro, doctor! ¡Lata, doctor! ¡Por favor! Es mi motivación principal Usted quiere demostrar que soy yo el responsable de la desaparición. Porque estás desesperadamente buscando una historia que le dé publicidad. ¡Publicity! ¡Publicity! The word publicity sounds strange. Coming from someone specializing in sweeping things under the rug. Two years have passed since the incident in the mine. And many things still remain unclear. People lost their lives. Many others have gone missing since. And you act like it was just a minor incident. It was an accident. A tragic accident that cost the lives of my employees and ruined my business, that's all. Oh, I'm afraid that's not all. Ever since then, people have gone missing in the area. Many people, even guests of this establishment. Enough. I want you out of my inn by tomorrow. You hear me. Tremenda conversación. The detective left something here. Bueno, aquí hay mucho enredo. Hasta ahí intriga y rollo de Hércules Poirot. A ver. Pues nada más. Joder. Aquí hay documento. A ver qué hay aquí. Ahora, la primera nota del detective. Durante la investigación del juez desapareció. El detective creo que lleva mucho tiempo desaparecido gente en esta zona. Eso es de la explosión de la mina. Empezó a sospechar que el culpable podía ser mi padre, Jack O'Hai. Incluso visitó la mina para buscar pistas que confiaran sus sospechas. Vamos a ver. Las desapariciones empezaron justo después del accidente de la mina. Estoy al tanto de que la zona no es muy segura, con estos bosques, montañas, pantanos, cuevas y demás. Pero creo que sea todo una coincidencia. También me cuesta creer que la explosión fuera un simple accidente, aunque la versión de Jack O'Hai fuera confirmada por los oficiales de investigación. Uno de los lugares me dijo que justo antes de la explosión, Jack llevó varios barriles de polvo en su terreno. Voy a ir a la mina a comprobar el pozo para encontrar las pistas de lo que Jack pudo dejar ahí. Si pudo haber pasado algo por alto o quizás fuera sobornado. Quizás puede ser sobre las desapariciones. Si pudo haber gente desaparecida, joder. Si pudo haber gente desaparecida. Eso es lo que se pregunta. Eso es lo que se pregunta. Tendrá que manejar a la mina. Yo lo de este hombre... Vale. Cerradas, cerradas, cerradas... Pues... Creo que tengo que volver por donde vine, ¿no? Me... Tiene pinta, ¿no? A mí no me apetecería mucho por el... Por el amigo... En el palo. Creo que no hay nada más... Ah, no, hostia, mira. Esto, hombre. Este sitio está más lleno de agujeros que... Vale, por aquí es por donde vine... Bueno... Esto se está volviendo perturbador, chat. Cadenas... ¿Qué me estás contando? El tío está diciendo... ¿Qué me he metido? ¿Qué me he metido? ¿Qué me he metido? ¿Qué me he metido para ver todo esto? No sé, cualquier momento nos atacan, eh. No puedo podarlo. No puedo podarlo. No puedo podarlo. No, no puedo podarlo. Será que he perdido las... No puedo. Con velas ahí. Ojo. Seguro me... Si, si, intenta convencerte a ti mismo tiene pinta que es por ahí solo tiene pinta también se puede investigar por aquí siempre hay cosas que investigar esto de las cerillas el queroseno me recuerda a la amnesia vamos allá pero esto es lo de las cadenas ya como si esto fuera sal en gil bueno creo que baja con la sangre I think I'm going mad si la verdad se podría decir que si ¿no? bueno ahora retiro esto está fuerte, está fuerte el hombre, está fuerte hostia, el gordo el gordo corre corre, corre corre, corre ¿dónde está la puerta de esta mierda? no me jodas que tengo que abre, abre, abre y corre joder esto hola, cierra la puerta, cierra la puerta ahí muy bien bueno, el gordo no hostia, pero que es esto tío putos gordos oh oh, pero que me comí la trampa del gordo pero cuanto gordo hay aquí cuánto puto gordo hay aquí estos zombies a los house of the dead así son como bueno zombies ya no sé ya pues estamos yo creo que estamos cerca cada vez que me te use yo vamos a continuar porque yo creo que estamos deberíamos pero ya esto joder este juego te crea tensión no puedes tan tranquilo porque cuando te hace que te confíes luego ya ves que bueno, me dejaron aquí oh ahí me metí por el camino espero que no era espero no equivocarme pero hostia pero que pasa ahí que tengo que hacer para evitar estos putos gordos vale me matan de un golpe veo que me matan de un golpe esta gente me mata de un golpe yo no sé si me tipo el camino adecuado ya no sé ya vas corriendo por ahí ya ni miras por donde vas es un poco lógico ¿no? hostia pero oh como por donde voy por aquí ah joder ni que fuera loulas esto dios mío ¿pero esto qué es? ni que fuera loulas esto va a ser ya oh salta pero hostia oh oh dios mío corre oh no hostia que me ha dado joder me ha reventado la cabeza me ha reventado me la ha reventado joder esto es increíble ya esto es una flipada lo que le pasa al Nicolai este esto es lo otro es una más tranquilo lo otro lo del Daniels entonces sí no Adams Adams con su mujer barzada guapísima pero lo que pasa al Nicolai el hombre empezó a leer sobre Nicolai y dice bueno será un puto loco pero vale bueno esta vez me deja un poquito más cerca tío es que en plan corre corre que vienen que vienen ya está un poco cansado hostia que está cansado hostia 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 que me caigo que me caigo fuah nada me cuesta y dónde por dónde está el camino paz bueno es cinemática es cinemática es cinemática corre 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 del gordo corre que nos viene a comer es el gordo cabrón bueno me he metido en la oscuridad no sé si se habrá quedado las brasas directamente capítulo 7 por muy imposible que parezca el diario de Nicolai me ayudó a cifrar los telegramas soviéticos pero mi fe no ha durado mucho en un giro inesperado de los acontecimientos he tenido que localizar a un espía y encontrar micrófonos escondidos por el camino si llegan las ruinas de la vieja posada en la que encontré otra colección de las emociones memorias de high el tío se está divirtiendo aquí el amigo se está divirtiendo pero aquí lo vamos a dejar dejad un poco a ver que vemos y así como lo anticipo para el próximo directo bueno estamos ahora siete personas me dice el marcador estamos siete ahí pues nada pero vamos a dejar porque bueno es que realmente si no hubiera habido cambio de este si era 5 de 39 en españa pero son las 4 de 39 vamos a dejarlo hacer un array a ver quién está en directo a estas horas pero si veo locura este juego ya va degenerando para bien divertido mal para el pobre Nicolai sobre todo el otro está más tranquilo aquí el amigo el amigo si Adam va leyendo las cosas diciendo guau lo que le pasó a este pobre es que pobre pobre Nicolai es el que más sufre tiene que jugarse de tipo ahí la locura que se ha metido el hombre mira el pasado del padre y se habría ahorrado esto porque el hombre volvió a su casa quiso investigar aunque el padre la verdad cariño imposible que le tuviera porque le pegaba era de estos que pegaba en aquella época en el siglo XIX era más normal que padres fueran más estrictos más autoritarios que hubiera más ese tipo de padre en aquella época bueno vemos un poco el anticipo aquí el amigo te ha hecho una mierda el amigo Adam ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? ¿cómo? todo de repente ¿qué está pasando? ¿alguien me tiró cuando estaba en las ruedas? ¿por qué me tiraron aquí? el programa está la música tremenda ¿eh? ¿encuentra el camino a casa? ¿cómo se debe ir a casa? no sé a ver si va a ser que le posee el espíritu el pasado porque viendo que donde está el hombre pero vamos aquí a salir el jugador vamos a salir pues ya es muy tarde ya y yo creo que aún este no sería el último capítulo me parece vamos ahí hemos conseguido muchos logros creo que es divertido Juan Manuel la visita divertido y vamos no es cargando no es cargando no es cargando no es cargando nadie tiene que ver así no es cargando casi así me dice creo que lo había pasado bien aquí con RTP Bueno, vuelvo a repetir un poco lo que os comenté antes, para en algún momento tener una fecha para hacer un sorteo, en octubre, posiblemente, para hacer un sorteo un viejo ganador hasta 25, el requisito, el requisito, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? ¿O no? Sí, tengo que ver, la camina, sí. Bueno, está abajo. Ah, no sé, no hay algo de la configuración. ¿Es algo de la configuración? Ah, parece que cambió. Ahora sí que me... Oye, ahora me he dicho mejor, ¿no? Esto se me cambió, a ver si... ¿Qué pasa, no? O no. A ver, sí, ¿quiere saber lo que he hecho yo? A ver, el filtro, el compresor, eluminación de ruido... Vale, vamos a subirla, vamos a subirla, sí. Estamos subiendo, ¿no? Creo que estamos subiendo los de subiendo. Vale, sí, voy a poner este... Antes se oía bien, ¿no? Estoy ajustando, estoy ajustando, estoy ajustando. Vale, ahí se debe oír bien. Ahí veo que tengo más... Estoy viendo ahí el medidor de decibelios y sí, está. Bueno, pues antes de terminar el directo, pues os voy a hacer lectura de los yokais japoneses. Esciclopedia, introduciendo lectura, un poco de lectura, aparte de videojuego. Ya, ya, ¿no? Ya, todo bien, ¿no? Todo bien. Vamos a leer el siguiente yokai, que estuvimos leyendo antes. A ver, el aburabo, un ser, un monje de aceite. Ahora vamos al siguiente yokai. Vamos a hacer lectura. Vamos introduciendo un poco de lectura de esta enciclopedia de los yokais. Vamos a hablar ahora del aburagensi, que sería el cuarto yokai, del que hablamos en directo. Os voy a leer ahora. Los yokais de fuego, con nombres que contienen el término abura, que significa aceite o grasa, ahí aprendéis japonés conmigo, abura es que significa aceite o grasa, son muy numerosos y aparecen en todas las regiones. En la zona de Koya, en Shetsu, la actual ciudad de Itami, la prefectura de Yogo, de Yogo, sí, creo que se pronuncia así, Yogo, estoy un poco japonés, tengo que repasarlo. Se habla de un fuego sobrenatural al que le llaman aburagensi, repe de aceite. Significa eso. Se dice que aparecía en las noches oscuras de principios de verano, en las frías noches de invierno, en los oloros de la ribera norte del estanque de Koya. Parece que su recorrido era siempre el mismo. Surgía de las tumbas de la zona de Esenso, que quedaban al sur del estanque de Koya, bordelaba dicho estanque y luego el estanque de Suga, siguiendo por la ribera del río Tenjin, de manera que subía hacia el interior de la montaña. Según las gentes del lugar, Abura Esi, mientras va remontando la pendiente a trombicones y sin regresar nunca hacia atrás, emite unos sonidos como si estuviera farfullando pa, 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 ocha, 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 pa, ocha, pa, ocha, pa, ocha, pa, ocha, pa, ocha. Que robaba el aceite del templo, de la montaña, o que es la ceremonia de los zorros que viven en la ribera norte del estanque, o también que se trata de un lobo que vive en la tumba del monje, que lleva consigo una lamparilla. Pero aunque los habitantes del lugar tienen todo tipo de explicaciones, parece que la cuestión no está muy clara. Por otra parte, aunque no guarde una relación directa entre los rozales de la ribera, norte del estanque de Coya, donde se parece el Abura Gaisi, hay un bosque llamado Novosemama. Es un bosque con unos hermosos pinos, pero se dice que si uno se adentra, allí cae en redondo y se muere. Por lo visto en los lugares donde se encuentran historias extrañas, nunca van solas. Sí, hay seres del folclore japonés. Creo que me ha escuchado bien, ¿no? Juan Manuel, que es el único que está hablando. Mari ya creo, bueno, creo que es aquí lurqueo, en las sombras, pues se manifiesta, dice algo. Quiere opinar qué le parece esta historia de los yokais, que estamos ahí... No pongo lectura, aunque mejor algún día un directo sobre hacer lectura de los yokais, os pongo ahí un poco más elaborado. Ya veré, mejor hago una votación, os lo propongo, ya os lo diré. Pero estamos un poco con los juegos de Halloween y estamos ahí con el... Este juego que es... El juego del... The Best Inside Me, la bestia que hay dentro de mí, que nos está flipando, la verdad. Nos está flipando. Y vamos a ver a ver quién está en directo. Vamos a ver a qué dos son las... Está en directo. Pues sí, ya creo que ya sé a quién hacerle directo. Y esto, ¿por qué no va? Ahora, ahora... Es que está... No sé. Nada, está bien una cosita. Pues nada, chat. Gracias por estar acompañándome en directo más. Espero que lo hayáis divertido, que lo hayáis divertido aquí. O os habéis aterrorizado aquí con... Con... Gracias, yo. Ah. Aquí con el amigo... Nicolai. De este juego de The Best Inside Me. Un juego regalado por un amigo que... Que bueno. Aún haremos otro directo. A ver, no sé. A lo mejor en el próximo directo lo terminamos. No sé. No sabría deciros. No sabría deciros. Y creo que ya sé a quién... Vamos a hacer una raya de una chica que está jugando... Mable Spiderman. Está haciendo un maratón de 8 horas. Una chica de mexicana. De México. Selly Coins. Que hace tiempo no veo. Así la saludo. En forma de raya. Y nada, vamos a... Ambiente Halloween. Ambiente Halloween. No, 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 no. No, 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 no Ah, ¿qué juego? ¿Pero cuál que me dijiste ayer? ¿Qué juego? No me acuerdo qué juego me dijiste ayer Bueno, recuérdamelo para que me asigme acuerdo Y nada, aquí... Ah, bueno Pues ese yo lo investigaré, ya veré un día Ahora estamos con este, y tenía otra idea pensada para jugar otro juego de terror Pero se está alargando un poquito, este se está alargando El juego aquí del Best Inside Me, que no lo conocía Lo jugué así sin saber, sin mirar nada Pero mirando, creo que nos queda juego, ¿eh? Nos queda juego Ya hemos conseguido logros Y nada, pues nada, vamos ahí Pues ya lo pensaré, lo pensaré Puedes comentarlo en el Discord, ponerlo Escribirlo en sugerencias y eso Y ahí queda ahí, y por si me olvido Puedo escribirlo ahí Creo que estás en Discord, ¿no? Lo sigues, ¿no? Bueno, estás ahí Ahí, con música de Halloween Como no, el asesino Michael Myers Y nada, vamos a... Vamos a hacerle Rae Selly Coins Que así la saludamos Usad los emoticones del canal Usad Invasión Hombre, Invasión Zombie, los emoticones Que hay varios Tenemos a Lady Dimitrescu Y lo vamos a dejar que ya es muy tarde Ya se nos está casi las 5 de la mañana Bueno, realmente 6 Pero nada, gracias a todos por acompañarme En esta segunda noche de Halloween Noche de terror Halloween Semana ahí de Halloween Que bueno Ya veremos cuánto hacemos el próximo minuto Que a lo mejor os hago una encuesta Y me lo planteo De forma excepcional así Porque ya hemos establecido La de viernes a sábado La Lady que es la Lerdy No, 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 no Pues nada, vamos a hacer Rae Vamos a poner Chat Y nada, gracias por acompañarme Ah, Mari quiere que me ponga fuerte Mari Es que Mari Le gustan los hombres fuertes Ahí El levantamiento de mancuernas Ahí, Mari Hizo una señal Como los fantasmas del farmo Hacen señales Pues nada, gracias por acompañarme Y bueno, ya Uf, bueno Quiero hacer que haga más Vancuernas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Pues sí, me venían bien Así Hay que hacer más levantamientos Bueno, me quiere matar Mari Me quiere matar Antes de terminar el directo Quiere que haga mucho levantar Otras 5 2 2 3 4 5 5 5 Bueno Porque es buena, Maris que es buena No es como otros espectadores o seguidores que me quieren matar a los abdominales Terminales Pero bueno, te mola, ¿no? Estas recompensas mías son únicas No las veis en ningún canal de De tweet En ningún directo Hay esas recompensas que pongo yo ¿Quién pone esas recompensas? Nadie Porque el GT tiene miedo al ejercicio O a morir en directo Con ejercicios Bueno No mencionaré a nadie Pero ya Ahí están los antecedentes Ya los directos podéis ver quiénes son Mirando en mi canal de YouTube Viendo los directos Los vídeos Podéis ver Pues nada Gracias por acompañarme Ya sabéis Chao Nos vamos con Selly Bueno Dios mío Mari No quiere dejarme No quiere que me vaya Quiere que el directo sea larguísimo Un directo eterno En que bueno Hemos tenido problemas Con la escoba Hemos tenido varios problemas técnicos Ahí Bueno Diez Abdominales Pues nada Me tendré que preparar Poner la colchoneta Porque si no Lo malo es que estoy un poco desentrenado Con el tema de los abdominales Y tengo que recolocar la cámara Aquí Maris Que Maris Es un ser nocturno Tú sí Te ríen mucho Con ella Hay que decir Pues nada Voy a empezar Vamos Voy a empezar Vamos a ir Estoy con mis cosas Recolocando todo Joder Se me descolo Cator A ver qué tal Aunque no llevo la ropa apropiada Mejor que vine a ver Con más Por si acaso A ver Dos Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A ver Que me habéis puesto No Dios mío Juan Manuel Que Estas recompensas Tienen un peligro Me parece Voy a tener que Ponerlas Con más Punto Ponerlas más Punto Hacer como Mari Que pone el agua Como si fuera de oro Dios mío Otras Veinticin Unas Veinticinco Uno Dos Tres ¿Qué vas poniendo bien? Cuatro Cinco Ya se me mueve todo Estoy desentrenado Tengo siete Tengo que reconocerlo Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Me pongo caliente Como Mari Trece Catorce Quince A ver Que me estáis poniendo A ver Tenemos un nuevo seguidor ¿Quién es ese nuevo seguidor? ¿Quién es? A ver Bueno Yo voy a mirarlo Que no me sale ahora Hombre ¿Quién eres? Malfoy No sé Cómo se pronuncia eso Gracias por ese follow ¿Por dónde iba? Doce Quince Ya no sé A ver A ver Diez 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 Quince Diez Dios mio No hago más abdominales Después de estar Ya lo Lo dejaré en la cuenta No sé Diez 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 y esto se me mueve ahora tengo que colocar que me está costando si tengo lugar de la cámara hombre solide y me pillas aquí haciendo terminales entrenándome me voy a poner como como snake me voy a poner como snake vale 17 y 8 9 si es que a veces la cámara se desenfoca sola donde eres mal fue como eres mal fue y 20 21 22 23 24 25 como que 100 de qué hablas como que 100 bueno bienvenida solide y gracias por pasarte pero yo no quiero hacer 100 dios mío yo te la te la el próximo directo ya está sigue que te como que faltan te a ver ostia mal joder es que mary tiene más puntos acumulados cierto te la debo en la cuenta marita en la cuenta en la cuenta para próximos directos me lo recordáis o me lo recuerda tuvo no sé para el próximo directo que ya veremos cuánto lo hacemos bueno tal vez es posible que lo hagamos el día día 31 estaba bajando esa fecha ya pondré encuesta un poco de qué podríamos hacer no no aguanto no todo es entrenado estoy tres entrenados lo siento y debería terminar por la hora que es pero bueno justamente voy a esta hora es cuando junta es más gente es el momento yo creo que más habláis ahora en el directo me parece nada y donde no eres y donde eres tú más el nuevo seguidor de dónde es como a ver cómo sale marf mal fue y no es que lo pones así con w 3 que te los devuelva solicitud a lo de devolver puntos que esto a ver a ver vamos a ver que tengo varios de recompensa vamos tirar pues tengo un montón de solicitudes aquí tenía de gente bueno ya las había cumplido pero bueno hay que dar más y aprovecho y si es lo que quiere está segura pues nada parece que mar y está segura que devuelvan los puntos aunque ya también os por eso deciros que bueno los que habéis dado puntos en el tema de la el objetivo de hacer un sorteo un viejo valoran 25 euros os devuelto los puntos ya hoy bueno qué entretenido se hace yo que pese a hacerle un array a una chica también del terror también le gustan los juegos de terror lo resigné y le gusta pero bueno ya me veis aquí hombre de tu mar y tienes más humor yo a veces tu humor un día tengo que vernos mar y conocernos en persona que bueno porque con lo que estuve ocupado pues no hubo ocasión de pero decirte de escribirte para que tengo que estar detrás de todo el mundo para hacer ciertas cosas escribir que dar pero gracias por tus palabras eh gracias por tus palabras sentadillas bueno si mejor podríamos poner varias más recompensas no poner unas recompensas nuevas se podría estudiar se podría estudiar chat se podría estudiar pero si os ha molado los abdominales y para el nuevo seguidor nueva seguidora que ya no sé lo que son lo que es que pregunto cuántas hice pues me he puesto muchas cosas bueno solidity tiene ahí su emoticono de ahí de snake hero pues me voy a poner este me voy a poner ese emoticono que ya podéis usar recientemente el más que podéis usar no hace falta estar suscritos que es un emblema de suscriptor en el noveno veis tenéis al limiters como uséis joder la sentadilla que no yo eso no lo suelo hacer yo era más de abdominales ya si hago flexiones ya otras cosas dios mío me muero ahí tengo que entrenarme tengo que entrenarme chat pues nada no sé dónde eres Malfoy pero bueno este es un canal de variedad que hemos tenido noche terror hemos jugado con el The Best Inside Me The Best Inside que la bestia en mí es un juego de terror que me lo habló de un amigo está impresionante es Wally ah Wolfie Wolfie de lobo un cariñoso no sé es que yo así yo soy un poco interpretable porque ahí pone una W pero sí podría ser no sé yo he visto eso y he pensado en el Malfoy que sería por Harry Potter por un fan de Harry Potter o que le gusta Malfoy el personaje no sé aquí hay gente que se pone un nombre muy por muchos motivos y de extraños la verdad pues nada espero que te haya divertido Wolfie que no sé si te gusta Harry Potter a lo mejor no sé te ha ofendido no sé eres Wally bueno Wally es más como The Wally ¿no? Wally esa risa de Mary es muy contagiosa tengo que decir si la oyeres reír que a Mary lo que se le doy es la voz ya no se ve más pero se oye su voz siempre y bueno yo la verdad que he pensado en ti Mary justamente con el tema de las escobas de la bruja que una una escoba que bueno creo que estaba poseída la escoba la escoba es una cosa que estaba poseída el que se enamora bueno si es que si tienes ahí un encanto que no tiene otras personas eres buena compresiva tienes tu lado picante tienes un poco de todo así y eso sí muy nocturna aunque yo también he tendido a los nocturnos la verdad sube mostrar como lo pone ahí de viernes a sábado sería de viernes a sábado pero aunque bueno vamos a plantear a jugar el martes el día 31 que creo que es martes el día 31 hacer un directo tal vez jugando este juego o otro juego de estos de terror a ver lo de Juan Manuel puede plantarme ese juego que no sé tendría que mirarlo valorarlo como fue mi cumpleaños me puede regalar algún juego y si lo juego un juego que me regaléis pues os mencionaría en el en el directo os mencionaría diría este juego dedicado a esta persona que me ha regalado este juego por ejemplo ¿y dónde vienes Wolfie? ¿vienes de parte de Mario o me has encontrado? ¿cómo me has encontrado? aprovecho un poco ya me da un poco de cosa ya dejaros ya que en este momento así ha habido momentos en el directo que ha habido poca conversación y nada y Solide creo que sigue por aquí Solide que anda muy emocionado con el tema del Metal Gear con el remake ahí que que bueno ya creo que salió esta semana ¿no? lo que poder pillarte la edición coleccionista o bueno de los Metal Gear el 1 el 2 el 3 y creo que alguno más pero bueno vamos creciendo ahí en la comunidad os recomiendo que me sigáis por YouTube si no veis mis directos o a ver o ver pasados directos que he tenido porque ya son más de dos años haciendo directos podéis verme en YouTube también ahí los vídeos voy subiendo poco a poco voy subiendo a ver si creo contenido exclusivo más editado ahí también porque hay otras cosas en la vida que tengo que atender bueno es cuestión de organizarse y saber aprovechar el tiempo también y nada yo recuerdo eso que cuando haga el sorteo los que llevéis un año siguiéndome pues podéis participar en el sorteo los que llevéis un año como pone ahí el mensaje y nada yo creo que ya lo vamos a dejar pues si no nos tiramos hasta la mañana y empatamos con la cena de Mari empatamos María ha cenado no sé tal vez sí o no gracias por estar aquí ya ha cenado ah bueno mira ha cenado si tú sueles tener unas horas mi madre se quejaba de mí a veces de que cenaba yo tarde imagínate si cenaba como tú también he cenado horas de madrugada también he cenado así a las tres cuatro así cosas así también he hecho cosas así como tú Mari a veces pero pues nada pues nos vamos a nos vamos a ir con Shelley Coins que es mexicana amante del terror le gusta el fazmo bueno oye Mari y tú qué opinas ahora que te veo de que bueno con esta actualización nos ha hecho a todo el mundo nivel 1 todos los que teníais miles de niveles en el fazmo os han puesto el 1 ahora estáis en el 1 bueno por el tema de de esta actualización por el evento de Halloween como un formateo ha hecho no sé no sé si será permanente o no qué te parece pues sí hombre yo pensé en ti gente que de los que tienen miles de niveles de los que habéis echado viciado durante cientos de horas o miles que ya estéis a nivel ya mi nivel es ya de 5 o 6 o más cifras pues sí yo yo me fui a mirar y dije ojo nivel 1 y con 7 dólares qué pobre ahora ya no lo juego ahora eres Bad Daily no te pasas al DVD más que el fazmo ya lo has dejado yo hace desde marzo que no lo juego la verdad desde marzo pero bueno pues nada vamos a dejarlo por si no acabamos aquí amaneciendo y eso que una hora menos tenemos una hora menos pues nada vamos a hacer el Rai y nada gracias por todo por estar aquí por pasar este rato así igual y espero que disfrutaste de la lectura de los yokais japoneses este último yokai que hemos leído sobre seres del aceite muy aquí algunos del farmacé también de fantasmas del farmacé también aquí el aburra ¿cómo está aquí? ah no el aburra aquí está el aburra el aburra en sí el aburra en sí bueno pues nada, pues ahí pues nada, ya sabes, en Discord también podéis dejar pues nada, os preparamos para la RAI, preparados, ¿estáis preparados para la RAI? vamos para allá, ahí ya sabéis, un prela os espera y gracias por todo seguiremos con este juego, o con otro, ya veremos ya os lo iré poniendo en X o en Twitter hombre, os espera me equivoqué ¿me tal nadie escucha eso? me equivoqué me equivoqué me equivoqué ¿quién chingado está tronando cuetes ahorita? no mames me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué